¿Qué tal amigos? Yo soy Joni de la tienda Kilómetro Vertical ¡MARTES! Sí, sí, hoy es martes, no es lunes que ayer fue festivo, no abrimos aquí en tienda y no pude grabaros o hacer la entradilla del resumen del fin de semana pero ya estamos aquí y no me quiero dilatar más que el fin de semana es cargadito e intenso ¡Dentro vídeo! ¡Yepa! ¿Qué tal lleváis la Semana Santa? ¡Ay! Arrancamos el vídeo del resumen del fin de semana hoy es viernes y mirad, aquí estoy tirado en casa os pongo un poco al día tema rodilla, tema candente sé que es un tema que a mí me tiene, ya sabéis que me tiene, bueno, mirad cómo estoy, estoy con la sonrisa y tal pero me tiene preocupadillo el tema de la rodilla de hecho me han pedido hacer ahora una resonancia ven que tengo un ligamento roto y... y se me complica todo, se me complica GTP, se me complican muchísimas cosas sobre todo porque era la carrera que teníamos pensada desde el principio de temporada para asistir el año que viene, pero son los puntos necesarios o que me hacían falta para poder asistir a la CCC el año que viene y... se me está complicando, se complica la cosa, ya ves que llevo un año pero horroroso, macho no sé si me habrá mal de ojo, qué cojones me han echado pero llevo un año con las lesiones terrible y bueno, pues me deshago con los vídeos hablándoos a vosotros, ya sabéis porque se pasa mal, eh los que habéis estado lesionado una buena temporada o estáis lesionados en este momento sabéis que se... que se pasa mal y bueno, pues... pienso que hay que apoyarse en los míos y bueno, pues a pasar una Semana Santa aquí con la Family mañana es sábado, mañana sí que abrimos la tienda y bueno, como vendrá gente y tal allí a contarme sus historias, sus aventuras y desventuras por lo menos echaremos un buen rato pero ahora es viernes ayer fue la marcha soledad del caballar que así estuvo Elio y David cracks y hoy es... bueno, y Dani, eh hoy es viernes y hay carrerita en el Dobra bueno, en San Felices en el Tejar Dobra os acordáis del circuitillo aquel que hicimos aquel domingo con Álvaro y con Jimmy pues hay carrera hay carrera este fin de semana y nada, pues... me marcho para allá me acabo de pegar una ducheca y nos vamos a ver un poco el ambiente sé que se me van a poner los dientes largos, largos, largos pero con ganas de vivirlo con estos allí así que nada, venga vamos a por el fin de semana ¡Vamos! ¡Uepa! vamos a ver si vemos la salida nos hemos colocado aquí al lado de la iglesia que había un follón allí digo, vamos, voy a colocarme para ver un poco lo que es la salida ahí hemos estado con todos charlando eso ya sabes y ahora directos a ver un poco la salida ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! un poco de tiempo aquí para verles ahí está el avituamiento del punto 14 y la verdad que... que caminúco más guapo han dejado, ¿eh? que el otro día subíamos por aquí garañándonos enteros con las piernas y lo han dejado bien, bien, bien pelado está súper guapo cada vez me da más envidia vamos a subir un poco más adelante que está ahí... Lucas con las fotos así que subiremos ahí a verles un poquitín ¡Venga, vamos! chau, 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 chau! ¡Vamos, chau! ¡A eloja! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau, chau, chau! ¡Vamos, chau! que vas muy bien ¡ vá! ¡Vamos, chau! Muy buenos días Arrancamos el sábado Vale energía, hemos arrancado el sábado con energía Aunque ayer se me pusieron los dientes largos Qué guapa la carrera del Trail Texas Además con ese barrio, no llovió pero hizo ese clima Que me encanta, el clima muy de Cantabria A mí me encantan las carreras así Así que nada, no pudo ser, dientes largos Y bueno, pues hoy estamos abiertos aquí en Kilómetro Vertical Nada, en 10 minutitos abro la tienda Vamos a arrancar la jornada del sábado Ya he estado fregando, barriendo, recogiendo, poniéndome al día Y ahora sí que tengo que preparar unos paquetes y unos envíos y demás El sábado pasado no me dio tiempo a haceros un poco el tema de novedades Que suelo enseñar de la tienda y demás Pero bueno, novedades que llegaron Que los que me seguís en Instagram O el que no me sigue en Instagram, por ahí lo pongo El Instagram de la tienda, pues bueno Presentamos las novedades de Buff Ya sabéis, ropa protein Tanto en chico, manga corta Le tirantes de chica Aquí tirantes de chico La ropa Buff protein es un artículo oficial de la marca Buff Y cuesta mucho reponer De hecho no se repone durante el año Y son prendas prácticamente exclusivas que saca Buff para sus tiendas Yo traigo siempre y siempre se termina agotando Traigo lo que se puede, porque no es un número contable el que se puede traer Es otra historia que ya os contaré en los entresijos de las tiendas Ya sabéis que algunos me habéis pedido vídeo de ese rollo de ese tipo Y ya os encontraré un poco más en tres hijos Pero bueno, también hemos traído por aquí el pantalón zuco Volvieron los guá Estos tres en uno que llaman ellos Me encanta este pantalón Es brutal Y el de Buff que os enseñaba ahora por encima Mirad por aquí, es el Buff de este año Es un pantalón que flipáis Un pepinazo Por 32,95 Creo que es el PVP Imposible competir contra él O sea, increíble Un pantalonazo de la leche Han traído también, que esto quiero probarlo algún día Que son los cinturones estos de Gua, el nuevo Que viene con portadorsales y portabastones Además un portabastones Lo del portabastones me mola este sistema No sé, es como una goma más afilada que otras Un poco más gordita Y con silicona, pero bastante Es contundente la silicona, se nota Y luego el solapado es muy rollo el Wong Me gustaría probarle, me gustaría probarle Porque a priori tiene pintaza Tiene pintaza sobre números Bueno, pues habrá que probarle También tengo por aquí los de Hunker Que son los que más vendo A mí me encanta este cinturón Que tengo súper testado 19 euros, es muy difícil competir contra él ¿Qué más novedades nos han traído por aquí? Bueno, ya más novedades, más rollo de vestir Alguna camiseta logo nueva Como la azul esta que tenéis aquí Y las Lenny Estas camisetas que se hacen con productos reciclados De mamut, incluso botellas de plástico Y demás Son brutales A Helio le encanta esta camiseta Lo decimos mucho porque no hay que plancharla Es que es una barbaridad Esta camiseta es una bomba Tú la puedes arrugar todo lo que quieras Que prácticamente queda planchada Está hecha, está fabricada Para cuando vamos a andar en refugios y demás Que si la mojamos ahí en un riachuelo O cualquier cosa La ponemos a tender Y seca por la noche Un secado brutalmente rápido Y luego pues eso Que no coge olores y demás Una pasada A ver, que sí Que están hechas para andar por el monte Pero que a ver Que las usamos para el día a día Ostras, al que nos gusta la montaña Nos gustan las marquitas de montaña Al final la usamos para salir por ahí A tomar algo Un fin de semana O lo que sea Y bueno, esas son un poco las novedades Seguro que me dejo alguna cosa Pero... Ah, bueno Mira, el pantalón de Radline nuevo Es que este ni siquiera Le he sacado por las redes sociales todavía Este es el Trail Rider Shot Nuevo Completamente nuevo De hecho Ha salido a la venta Hace... Dos semanas Nada más Y es que no me ha dado tiempo Todavía ni a publicarle De hecho Traje tres para probar Por... Por probar Y ya solo me queda Uno aquí Así que nada Oye Vamos a seguir con el fin de semana Que se prevé Intenso ¡Vamos! ¡Epa! Mira al abuelo Que ha venido aquí A traerme un cafetín Se le ve bien Hoy de Flor, ¿eh? Hoy a tope ¿Qué tal ayer en la carreruca? Uf, mucho barro Mucho barro Mucho barro Estaba guapísima A ver qué A ver, mira aquí está ahí A ver, asoma Asoma la colita, ratita ¡Hola, amigos! ¿Tú que sigues dormindo ahí también? En la tienda Estoy de Ocupa ¿Qué tal la de Sarón con Helio? Muy bien ¿La conisteis juntos? Sí, sí, sí Toda la carrera juntos Toda la carrera Bien, ¿no? Entonces, divertida o qué? Muy bien, muy bien Me gustó muchísimo Mucha gente Pero así con el... Antes lo estaba diciendo Cuando he arrancado el vídeo De hoy sábado ¿Cómo mola las carreras en Cantabria? Cuando está el clima así La nievilla Un poco de agüilla Mola Se hace como más épico A mí me mola mucho más Es muy Cantabria La anteúltima subida Por la zona de los Pinares Tapado entero de niebla Que yo iba a 100 metros de Helio Y no le veía Él a mí tampoco Está guapo, ¿eh? Guapo, ¿eh? Eso mola, tío A mí me gusta No, yo veo y nos hizo bastante frío El problema es que arriba Hizo bastante frío Claro, la ventolera De arriba De arriba hacía frío, frío Pero bueno Ah, pásalo bien Me da una envidia Se me pone rindos así Largos, largos Como un conejín Así que nada Venga, vamos a tomar el cafetín Así con el fin de ¡Vamos! A ver que le cierra Dale ahí ¡Uy! ¡Otra! ¡Uy! Muy buenos días Todavía estoy recalculando Voy con sueño Muy buenos días Arrancamos el domingo Y... Sí Voy vestiduco Para subir al monte No voy a correr No vamos al monte a correr No voy a liar Más de la rodilla Ya sabéis que sigo Como el temita este Pero vamos a subir a andar Que me han dicho el médico Me ha dicho el fisio Que es bueno O sea Que no es malo No me ha dicho que es bueno No me ha dicho que no es malo Ya me ha agarrado yo Como un hierro ardiendo Andar Andar Entonces vamos a subir a andar al monte He cogido los bastones Incluso el fisio me ha dicho Que si quiero trotar En las zonas llanas Que trote Eso sí que para arriba Y... Y para abajo Sí que vaya Vaya andando O ladeando O demás El médico me ha dicho Solo andar Ya sabes Médicos VS fisios Hay rivalidad Eh... Así que nada Vamos a subir Parece que está Hay como gotillas y demás Pero ha estado lloviendo Ahora ha parado Está rarito el día Porque además ayer Hice un día de espectáculo Todos estos capullos Se me marchan No sé si David O si va por ahí A Montebrazo Sitio que me encanta Que quiero ir Y nada Pues van a pegarse ahí A correr un poco Carreras este domingo no hay Ha habido todas El fin de semana Es que hubo triplete La del jueves Esta que hablábamos de La del Sarón Luego la viernes La que estuvimos La de Teja Ardobre Por la noche estuvo La de Cicero Y como nosotros Pues no podemos correr ninguna Dientes largos Seguimos con los dientes largos Pero hoy nos lo quitamos Que además hemos quedado Con Oscar Que ya habéis visto En muchos vídeos Izquerra Que me va a acompañar a andar Que ayer se metió la paliza No sé si se hizo el soplado entero Ayer la maratón Y se ha pegado la palizuca Y hoy viene conmigo a andar Porque también Álvaro No sé si va a hacer la maratón Hoy del soplado El cabrón Me cago Como están todos Como toros Y Juanma corriendo ayer El trail de las maretas ¿Qué pasa Johnny? Ya está Trail de las maretas terminado Menuda fundida Rompepiernas Me he caído La verdad es que 10 kilómetros Súper rápidos A fuego He petado He petado un poco En los últimos kilómetros Por cierto Me han servido como Tres suscriptores Que nos siguen Que te siguen en el canal Y que ven los vídeos Que les encanta Aquí tengo a los chavales Que me han estado esperando En meta Que dicen que he sido un flete Porque no ha ganado Tú se lo Venga ya Tú se lo Eh papá es un flete Papá es un flete Venga ahora pon la mano ahí Para despedir el vídeo Venga Adiós amigo Venga Así que increíble Increíble Así que nada Oye Vamos Para el monte Que hay ganitas Yepa Que estoy aquí en el dobra Hombre Oscar Que me ha acompañado aquí A andar un poco Mirad que vistas El dobra Es vida La esencia de la vida Junto al vehículo Mirad que vistas Vistas Aquí en el dobra Subiré andando Hemos subido todo andando Menos hay un trocito Que era llano Que he trotado un poco Para ver que tal Estaba la rodilla Y nada Ahora vamos a dar una vueltuca Por aquí por el dobra Aprovechando que ya estamos Aquí arriba Que hemos tardado en subir 48 minutos Así que Ya podéis ver el ritmo Que he subido Y nada A dar una vueltuca por aquí Y aprovechar el domingo Que para mi esto Es vida Así que nada Vamos a seguir con el fin de ¡Vamos! Acabada la rutita ¿Qué tal Oscar? Bien, bien ¿Eh? Uff Qué guapo tío Me ha molado muchísimo Gracias por venir Oscar Porque al final He podido sacar más horas Porque has venido tú Si no Ya te digo que no hubiera venido La rodilla Le estaba diciendo Que he notado Pues eso Molestias Molestias típicas Pero no dolor Así que bueno Tampoco quiero hablar Ni aventurarme Que luego pasa Como la semana pasada Yo contentísimo Yo creo que esto va mejor Me pego el hachazo al médico Así que Esperad esta semana A ver que Cómo van los resultados Más pruebas Y rollos que me están haciendo Pero De momento me ha molado La rodilla Es una molestia Pero bueno Hemos hecho mucho Todo andando Salgo alguna recta Que hemos corrido un poco ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos kilómetros? 15 kilómetros 2 horas 38 15 kilómetros 2 horas 38 700 positivos O 700 positivos ¿No? Así que 750 Que dice el Garmin Así que nada Vamos a seguir Con el fin de semana Que se prevé Como siempre digo Intensísimo Chao amigo Chao Yepa Y aquí seguimos De fin de semana Se me oirá poco Porque hay algo de aire Pero mirad que sitio Que maravilla Seguimos aquí Con el fin de semana Que hemos venido Ahí tengo por ahí el coche Hemos venido con el peque A dar una vueltita Hay poquita nieve Pero bueno Para coger un poco el trineo Y hacer un poco el El bobo Y andar un poco Por estos paisajes Y aprovechar Este domingo Que además mañana lunes Es festivo Y mola Mola Así que nada Venga Vamos a seguir Con el fin de semana ¡Vamos! Hasta aquí el resumen Del fin de semana Oye, espero que Que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Si es así Darle al like Si os acabéis de conocer Suscribiros Campanita Y todas las cosas Así que nada Vamos a continuar Con el resto de la semana Que viene cargadita ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!